La Guardia Civil, en el marco de la Operación Alibavaria, desarrollada en Gijón, a Coruña y Pontevedra, ha intervenido 390 kilos de cocaína que habían llegado al puerto del Musel, en Gijón, Asturias, oculta en un contenedor de carbón procedente de Sudamérica. La cocaína viajaba en sacos de carbón y tenía su misma apariencia gracias a un recubrimiento especial de resina y carbón. Los investigadores conozco que los narcotraficantes españoles habían incrementado sus reuniones en las últimas semanas, extremando además las medidas de seguridad, lo que hizo sospechar de la inminente llegada de la droga a España. En la operación se han detenido a nueve personas, entre ellas dos relevantes narcotraficantes gallegos.